Buenas gente, ¿cómo se encuentran? Bienvenido nuevamente al centro de combate, mi nombre es Nicolás Peña y hoy iremos al pasado, te vamos a mostrar un video de hace un par de años que filmamos sobre cómo hacer una llave de brazo de una posición un poquitito engañosa, bien, espero que te guste Bien, ahora lo que vamos a hacer es mostrar una llave de brazo que se hace desde la bufanda, ¿sabes la técnica? que se puede decir que es muy llamativa pero bueno, tal vez que algún día se te puede dar la posición mejor ¿qué es lo que hago? Primero que todo, brazo izquierdo, empuja el brazo hacia abajo la pierna derecha, la deslizo, paso, entonces acá, contengo el brazo, sostengo cruzo para tener una base para que no pueda moverse, pero aquí es lo que hago los brazos que están por debajo, salgo y apoyo para tener la base aflojo y giro, aprovecho el brazo que tengo, sostengo y mi brazo nuevamente, sostengo, bajo, paso, engancho fruso, hago base y impulso aprovecho el brazo, mi pierna para hacer el impulso y pasar por arriba de la cabeza de él y bueno, ya dejo la piel Bien Espero que el video te haya gustado igualmente te voy a dejar con un par de recomendaciones el video de acá arriba es espectacular como acompañamiento al video que recién viste igualmente, el video de acá arriba es una recomendación personal mía nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!